Finalmente, veremos nuestra última pregunta. ¿Es necesario hacer un destete o transición? Cuando uno busca la literatura, en muchos lugares se argumenta que después de haber logrado los objetivos de las correas, uno debiese mantener un periodo de transición de correas nocturnas. Sin embargo, les puedo comentar que hay poca evidencia al respecto. Y como conclusión o respuesta a esta pregunta, les comento que no hay evidencia a favor o en contra de este protocolo de transición. Me pareció interesante mostrarles este artículo en que hablan que en el Annual Meeting de la Asociación Europea y también Americana de Ortopedia Infantil, se planteó como pregunta si ellos utilizan o no este protocolo de transición con correas nocturnas, bajo la premisa de que no existe evidencia para recomendarlo. A pesar de esto, el 67% de los americanos argumentan que ellos sí utilizan este periodo de transición y también la mitad de los europeos. Este estudio es muy interesante en donde ellos comparan en el mismo centro pacientes con displasia de cadera menores de 6 meses manejados con correas y que una vez que hayan tenido 3 ecografías consecutivas con un ángulo alfa de graf mayor o igual a 60 grados, era el momento para tomar una decisión. Mantenerlos con correas nocturnas, es decir, pasar una etapa de transición o hacer un destete inmediato. ¿Qué fue lo que encontraron? Acá les muestro una tabla donde comparan a los dos grupos, en donde en primer lugar no hubo un análisis estadístico para ver las diferencias entre ellos, pero se puede observar ahí donde les destaque que el grupo 2, el que se le hizo un destete inmediato, agrupó en mayor medida a pacientes que comenzaron el tratamiento más tarde que las 3 semanas y en promedio a bebés de mayor edad al inicio del tratamiento, es decir, agrupaban a bebés con mayores factores de mal pronóstico. Y evaluaron los siguientes outcomes. El riesgo de reintervención, ya sea volver a ocupar correas, hacer una reducción cerrada o abierta, riesgo de necrosis vascular y la progresión del índice acetabular. Y lo que encontraron fue que no existen diferencias significativas entre los dos grupos, a pesar de que el grupo 2 tenía bebés de mayor riesgo asociado a las correas. Entonces, ellos argumentan de que no existiría necesidad de utilizar un protocolo de transición. A modo de conclusión y para responder a esta pregunta, la evidencia disponible muestra que no existe evidencia a favor o en contra de este periodo de transición. Muchas gracias. 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 Gracias.